Hoy estamos en la jornada número 5 o 4 perdón La jornada número 4 de Restaurando el Hogar Y hoy quiero hablarte de cómo es el hombre de al principio Hemos leído que al principio no era así ¿Cuál es el principio? Génesis Entonces en el principio encontramos los principios Digo conmigo, en el principio encontramos los principios Entonces hay que ver de qué material está hecho ese hombre y mujer que Dios une Ahora, la gente no entiende la gravedad del divorcio La palabra divorcio viene del griego apostación Que es la misma palabra apostasía Que significa desertar y desertar es un término militar que cuando una persona jura por su patria Se enlista en el ejército, morir por el ejército y por su patria Es el mismo, es la misma palabra con la cual él se identifica esta palabra desertar Que es un tema militar y si esa persona no pelea por su país en plena guerra Sino que deserta es apostación Ahora, cuando uno se enlista en un ejército Uno se entrega no a vivir sino a morir Nadie que se enlista en un ejército tiene una recompensa de vida No, 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 la recompensa es la muerte Nadie sabe si va a una guerra, va a volver vivo o no Igual, cuando te enlistas lo mejor que un ejército te ofrece es la muerte No te garantizan una vida después de la guerra No te van a decir vamos a la guerra, la vamos a disfrutar y vamos a volver Nadie te está garantizando eso Uno se enlista al ejército por la muerte Esa es la recompensa De hecho, los que vuelven vivos después de una guerra se llaman veteranos Pero los que mueren son héroes de guerra ¿Están entendiendo? Entonces, la misma palabra usada para divorcio ¿Verdad? Es la misma palabra usada para desertar el término militar Por eso cuando la pareja va al altar ¿Sí? Ellos no se están entregando para vivir Sino para morir Gracias por su entusiasmo No, 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 yo sé por dónde voy, tranquilo Por eso es que los matrimonios no funcionan hoy ¿Por qué? Porque seguimos casándonos para vida Y no nos casamos para muerte No sé si me voy a entender Cuando tú te unes a una esposa en el sagrado vínculo del matrimonio Te estás enlistando en el ejército Como si fuera lo mismo Donde la única forma en que te separes del ejército Es por muerte del enemigo Y la única forma en que te separes de la mujer Por eso la misma palabra la usa Jesús Para divorcio para el ejército y la familia Es la misma apostación Es la muerte Lo único que te separa ¿Estamos aquí? Ahora, ¿qué hace cuando un soldado deserta en plena guerra? Muchos dicen corte marcial Corte marcial es la formalidad más grande Lo que te espera a ti es la muerte Te fusilan ¿Por qué? Porque dejaste a tus compañeros tirados Dejaste a tu bandera tirada Dejaste a tu país tirado Y dejaste que mataran a tus compañeros de guerra A tus soldados Cuando tú le das la espalda a la misma bandera Por la cual juraste Dios y patria ¿Verdad? Juro por mi bandera a Colombia La cual símbolo soberano ¿Cuántos recuerdan el juramento? Eso es un juramento Lo único que un desertor merece Después de renunciar a la guerra Es la muerte Esas son las reglas internacionales De todo ejército Porque la única cosa Que debe separarte De tus colegas soldados Es la muerte Si el enemigo no te mata Tus compañeros Te terminan enjuiciando Y matando Ahora pastor ¿En qué se parece A el ejército del matrimonio? ¿En qué sentido Se parece a mi matrimonio? Es lo mismo ¿Sí? Y te voy a unas palabritas Que te va a identificar Con que es lo mismo O te mata el enemigo O te matan los compañeros Cuando usted pelea Con su mujer Y están tirándose Objetos voladores No identificados OVNIs Que vuelan por la casa ¿Qué te dice la mujer? ¿Cómo me dejes? Usted lo dijo Deme un aplauso Soy un duro Soy un duro ¿Cómo me dejes? Si el diablo no te mata Te mata tu mujer Si no me cree Aquí le va la segunda frase Si yo no te puedo tener Muy bien Nadie más Se ve que han peleado En casa Ustedes Los más demonitos Todos ¿Le doy la tercera O lo dejamos ahí? Esta es la tercera Yo te he dado Yo te he dado mi vida Yo te he dado Mi cuerpo Mis emociones Y ahora me vas a dejar Mamola Soum bookstore Mi cuerpo Si es maravilloso No, no 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 o no haga Un пол Si es maravilloso BA Los voz Surados Mis emociones Agua Total Objetos ку